Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Iván Alejandro Sousa, La Gran Patata, Carlos González, Najika Ellum, Dark Hunter, Hugo Pincheira, Michelle Martínez, Cristian Javier, el Sr. X y la Sra. Y, al igual que Fernando Quirós, por ser el donador top de las últimas semanas. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. ¿Quién? ¿Quiénes son ellos? Los compatriotas de Hillstribers. Casi no están civilizados, pero ¿entiendes a qué se debe, no es así? No hay locura, pero tampoco hay modales. ¿Creíste que ibas a odiar más a los caras de Cruz a comparación de estos tipos? Demonios. ¿Estás completamente seguro de que no están infectados? ¿Acaso los has observado? ¿Acaso has visto acaso qué tan inteligentes pueden llegar a ser esos campesinos? ¿Si es que acaso se infiltran en nuestras filas? ¿Acaso lograste pensar de que en algún punto ellos están verdaderamente... Bueno, creo que hablé demasiado pronto, ¿verdad? Ella me dice que sí, me gustan los tatuajes, que cada uno de ellos representa a un cruzado que ha matado en toda su vida. ¿Puedo asumir que muchos de ellos fueron de aquellos que se atrevieron a venir a estas instalaciones? ¿Podría ser? Ella me responde que sí, campamentos, asentamientos, estaciones. Que ellos parece que van a donde ella va. Y que ellos van a donde ellos van. ¿Qué me dices de las palabras en tu frente? Después de secretearse un poco, ella finalmente responde de qué es su nombre. Y la leyenda dice... La insanidad es relativa. Depende de qué lado de la jaula es que la estés observando. Pero que, para cortarlo, las personas la llaman Inza. Eso... Conozco esa línea. Es de un libro de ciencia ficción, ¿verdad? Lo llegué a observar en una de mis enciclopedias... Ella me interrumpe. Y me dice el título. La caída. De Ray Bradbury. 1953. También me dice que ellos tienen una... Bastante bien abastecida sección de libros. Su discurso verdaderamente es un poco raro, ¿no es así? Me refiero a la manera que tiene de hablar. Es jodidamente curiosa. ¿No? Sí, bueno. Eso es fácil de decir cuando... Realmente no tienes ninguna preparación en esto. Sea como sea. Creo que no quieres atiburrarlos con preguntas. De cualquier manera, estas personas suelen enojarse un poco cuando las estás empujando hacia... Inza lo interrumpe. Y dice que está bien. Dice que se llaman a ellos mismos... Ellos mismos. Vaya. Bastante obvio, ¿no? Dice que escriben acerca de ellos... Para ellos. Y solamente por ellos. Espejos. Espejos. Estás literando en espejos, ¿no es así? Ella da una mueca de asentamiento. También le dice a... McBurney. Que si está interesado en cambiar. Claro, desde luego, como siempre. ¿Qué es lo que tienen ahí ustedes dos? Ya saben. Que venga procedente del sureste. Inza le dice... Que entonces van a regresar mañana con algo grande, entonces. ¿Van a traer acaso esta clase de libros? Ya saben. ¿Aquellos que... Han... Escrito ustedes mismos? Inza me responde que si eso es lo que deseo... Podría ser. También dice que le gusta mi bandada. Tal vez esté interesada en cambiar con ella. Por eso... Me pasa el cigarrillo que estaba fumando. Y me dice que sí quiero darle una fumada. ¿Es... Es... Es Juana. Me ayudaría demasiado a dormir. En verdad. Me dice que simplemente lo disfrute. Que es una de sus mejores cosechas. Que es de las que... Únicamente comparten con amigos. Inza... Se despide de todos nosotros. Me quedo pensando en lo que discutimos. Espejos. Literación en espejos. Maldito gilipollas de... Brown. Maldito Brown Salt. Or Abuse Salt. La verdad es que ya estoy un poco mareada. Los títulos del capítulo. El mismo código. Pero... Literados al revés. Creo que de verdad es algo jodidamente extraño. El segundo capítulo. Últimas palabras. Es el mismo código. Ah, la herencia. Las últimas palabras. De Bukerbolt. Linder Salt. Fielmente copiadas. De este sagrado... Sagrada carne de la que él ha dispuesto y escrito. Por mí. Mi disección favorita. Bashful. Bueno. Ya que estamos aquí... ¿Por qué no sigues hablando dentro de mi cabeza ahora que estoy un poco más calmada, maldito infeliz? Y codifíquenlo como está estipulado aquí. En esta forma en la que vamos a priorizar desde nuestro lecho de muerte. Vamos a ser carroñeros con una reverencia hacia nuestro pasado. Nos vamos a inclinar con reverencia. ¿En serio podías seguir haciendo esto? Después de... Lo que te acercaba en ese momento. Maldito brown infeliz. Puedes hacer esto. I-W-I-L-L-V-E-D-E-A Vaya. Incluso escribí en otro tipo de idioma. I will be dead soon. Estaré pronto muerto. Voy a estar pronto muerto. Como todo debería pasar en la vida. Hoy. Uno de ustedes usó el jardín. Y le sacó con una maldita pinza los dientes a uno de los cautivos. La prueba. Era que me intentaran demostrar. Que podrían estar calmados. Que podrían admirar ese acontecimiento. Que incluso, aunque pudieran ver este tipo de comportamiento. Las erecciones que pudieran tener se verían inmovibles. Mis pulmones hierven. De la manera en que sigo respirando. Despierto cada mañana. Teniendo mucho escalofrío. E incluso la comezón. Y que trate de estar lo suficientemente limpio no ayuda en nada. Estoy en mi decaimiento. Estoy en mi decaimiento. Pero no tengo miedo. De hecho. Todo lo contrario. Me encuentro muy... Inconscientemente apático. El dormir solo me prepara para el embarque que estoy a punto de hacer. Cuando la enfermera se convierte en inservible. Es Nisi y su tribu. Van a bajar hasta ese maldito arroyuelo como fue planeado. Y Bashfu. Mi querido y listo niño. Cuando yo me haya ido. La escuela será tuya para ser manejada. En él. Pienso. Que mis esperanzas para el gran final. Se elevan de una manera muy grande. ¿Qué es lo que deseo ahora? Como una extensión de mí mismo. Quisiera poder estar lo suficientemente vivo. Para que mi plan pudiera llegar a florecer. Ante mis propios ojos. No. No solo es el hecho de que quiera tener razón. Creo que... Tengo que esperar lo mejor. Solamente con la fe. Que me queda todavía en el cuerpo. Y eso puede ser lo que me mantiene contento todavía. Mi visión del mañana. Se transformará en un manifiesto. Mi gente. Va a florecer. Y con ellos. Y con ellos el mundo. ¿Qué asco? Aquí hay una opinión extra. ¿Ahora qué está haciendo indulgente con un viejo guerrero? Que se queda inscrito en uno de mis paneles. Que complete el trabajo de un gran plan. Hace unos meses atrás. En él. En él. En él se encuentran mis instrucciones finales. Las cuales he sido. Y han sido comandadas para recolectar. Hasta el último capítulo de la vida. De mi trabajo. El último capítulo. El distante horizonte. Con un código diferente. Tenía que ser mal nacido. Todos mis discípulos van a tener una copia de esto. Aunque no todos van a poder decodificar la última sección. Es una inscripción tramposa. La cual va a sufrir por ella misma para ser desbloqueada solamente. Con el conocimiento cifrado. Una palabra única. Es la clave para ello. Esto. Será. Mi control final para ellos. Parte una zanahoria. Parte un maldito clavo en el cerebro. Solamente superviviendo. Mis niños. Van a poder saber la palabra. Que necesitan para leerlo. Seleccionados por la inteligencia y por la obediencia. Recompensando su fe en mí. Este secreto será revelado ante ellos. Cuando el tiempo y el lugar sea el más indicado. Cuando finalmente. Sea momento. De mi regreso. Puedo sentir que. Que ya me cuesta trabajo respirar. Y esa clase de cosas. Así que será mejor. Irme a la cama. No. No. Julio 20. 2114. Ah. Pude descubrir el código del segundo capítulo en el último diario de Salt. Me preocupa mucho y demasiado el hecho de que tuviera tanto avance de repente en cuanto a la manera que tenía de cranear. Haciendo planes. Haciendo que su gente pudiera sobrevivir. El futuro que se venía. ¿Qué es lo que él pudiera sacar de todo eso? La peor parte podría ser. La tercera y cuarta sección. Aún no la he podido descifrar. Pero los títulos. Son un jodido horror en su propio. En su propio derecho. Estoy literando en volver a empezar de nuevo. Todo desde. Que inició esto de. Ya saben. La poslimpieza. Los signos sagrados. Debimos de haber estado locos. Incluso para que. Cristo mismo se hubiera infectado. Eso es pensarlo demasiado, ¿no? Pero debimos haberlo estado también. Él dio su primera comida con verdadera cautela. Con el bien de recrear algo. Solamente para nosotros dos. Parece que un camino estuvo despierto. Acerca de unos trabajos de medianoche. Algo especial. En el medio de todo esto. No mucho tiempo después de que yo me fui a bunkerar de nuevo. Eso debió de haber pasado. Cauta me dice que. Auditó que. Pudiera haber un sabotaje en el Real A. Algunos cables cortados. Un camino dijo que es posiblemente obra de infectados que atacaron. Solamente por diversión. Que eso pudiera ser nada más. Cristo. Eso me pone a cranear muy. Muy de repente. De que esos tal vez. Tribus de las colinas son peligrosos. ¿Qué tal si ellos solamente están sirviendo como una distracción? Tal vez eso de que literáramos como en un espejo. En sus caras. Me dio la facultad para poder seguir decodificando lo que hubieran querido saber ellos. En caso de que todavía no lo hubieran resuelto. Viewsoft. Después de todo es. Es una conexión ¿no? Pero me alegra tener esta pequeña conversación con Cauta. Me alegra de que. Todo esto. Me aleje aunque sea un poco de mis paranoias. Una vida normal. Una familia normal. Una familia feliz. Todo esto pudiera haber estado aquí para mí. ¿Cómo es ahí Cauta? Algo incrédula. Y con los ojos muy abiertos. Cauta me dice que. Verdaderamente yo no lo podría creer. Que es demasiado como una película. Que ellos tienen asentamientos muy grandes. Fortificados con pisos de gran altura. Y que puedes tener cierta libertad. Que nunca pudiste tener en los demás asentamientos. Pero que la verdad es. Que tienes que tener mucho jodido cuidado. Antes de que puedas creer en algo. Que puede ser simplemente una jodida conversación de mierda. Pero que al final de todo también tienen petróleo. Animales. Que se joda el petróleo de los archivos. Que se joda el petróleo de la comida. Y lo mejor. Es que no tenemos nada también. Y lo mejor. Es que también nunca tenemos nada. Todos los asentamientos en bloque actúan como una familia. 50 mamás. 50 papás. Un centenar de hermanos y hermanas. Todos jodidamente juntos. Esto se podría haber parecido a lo que en algún momento leímos. Era una vida en una caja de pizza. Apretados y... Unidos. No puedo evitar dejar escapar unas lágrimas. Cauta me dice que si está bien. Que si algo me ha pasado. Solamente... Los extraño. Extraño estar abunquerada con ellos, ¿sabes? Mi familia. Mustakba y... Y Mustakba. Familia. Solamente estoy a un día lejos de ellos. Dejodidamente extraño. Mi querida y bien amada hija. Sollozo cada noche por ti. ¿Acaso somos mejores que Solt? ¿Yo y Mustakba? Estando tan en contacto y... Teniendo tanto afecto por un... Infectado y por nuestro futuro con él. ¿Qué es lo que jodidamente estamos tratando de... Alcanzar con todo esto? Trato de no cranearlo demasiado. Así que solamente lo murmuro. Lo murmuro. Ufok. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué? Ah, sí. Claro, jefa. Son estas personas de la tribu. Han venido aquí para poder cambiar. Para ser serio. Tienen un archivo de películas realmente asombroso allá abajo. Iluminados con Curran. Sobrevivientes. Con libros hechos a manos por ellos mismos. Libros también para poder hacer cerveza casera. Mecánica. Agua con sal para las baterías. Estoy demasiado feliz para poder creerlo, ¿me entiende? ¿Acaso les llegaste a preguntar de dónde provenía todo esto? ¿Qué? No. ¿Debería? Tal vez. Pudiera ser, pero todavía no. Pude revisarlo con Borrow con anterioridad. Todo esto podría no ser incidental para que pudiera terminar de una manera bastante jodida. Es fácil de reparar, ellos planean. Es fácil de reparar, ellos planean. Uno o dos días máximo. Alguien ha hecho un desastre con los conectores. Han sexado todo lo que hubiera podido usarse para poder hablar. Después, se han largado hacia los bosques. Algo así como solamente un camino para... Una persecución de un solo lado. Pero yo aún trato de poderme ir a casa. Esa es la única verdad. Archivista Taylor, ¿esa eres tú? Todo está bien aquí, abunquerado. Sí, parece que todo ha sido verdaderamente conveniente para nosotros. Bueno, quiero saber. ¿Mustakva está ahí? No, no. De hecho, no ha estado en el asentamiento desde que tú te fuiste. ¿Quieres que enviemos a alguien para ver a dónde está? ¿Fuera de los suburbios? No, no, Dios, no. Solamente... Si se llega a aparecer... Dile que... Dile que espero que tenga muy abrazada sus oraciones. Ah, ok. De acuerdo. De cualquier manera, qué bueno que lograste comunicarte. Tenemos algo de lo que quisiéramos preguntarte la próxima vez que... Bueno, te reportes por este medio. Me saldré ahora de la transferencia. Y de la transmisión, ¿de acuerdo? Espera. ¿Quién es quien pide que yo me empiece a cranear acerca de... Hola, Telur. Hemos auditado que has tenido un incidente allá arriba con ellos. ¿No es así? ¿Qué? No. No, no ha sido nada. Solamente... Ah, de estos... Campesinos, al azar. Hemos venido aquí para poder achivar y cambiar algunas cosas. Tú no tienes que... Organizar un sabotaje. Eso hemos auditado aquí. Necesitas algo de... Poder de armamento... Allá arriba. Podría ser. No, claro que no. Solamente son unos pocos infectados. A lo mucho. Y solamente hay... Elementos locales aquí arriba. ¿Me entiendes? No hay necesidad para que tú vengas a... Elementos locales, ¿no? Bien organizados. Pudiera ser. No infectados. ¿Enemigos? Enemigos. Esto es paz más allá de ti, Bailey. Estamos jodidos... Haciendo este tipo de cosas cada vez que crees que hay una paranoia contra ti. No hay necesidad de que tú vengas aquí, ¿entiendes? ¿Por qué no mejor tratas de crear un incidente en otro lugar? Taylor fuera. Voy a tener que irme de ustedes. Podría ser. Como siempre. Tratando de no joder el futuro. Traté de entrar en este lugar solo para obtener un poco de camaradería olvidada. Y la verdad fue así. Para que yo pudiera aprender... Un poco más y más de cerca con otros archivistas. Pero soy yo. ¿Acaso soy yo la que hace que todo el mundo se vaya al demonio? Futuro. Futuro Taylor. ¿Dónde está Futuro Taylor? ¿Aquí estoy? ¿Qué pasa? Es aquel saboteador. Aquel saboteador que te había comentado. Lo tenemos. ¿Y? Es un infectado. Uno de esos campesinos inteligentes. Maldita sea. Jodidamente lo atrapamos. Al fin. La verdad es que creemos que simplemente hemos atrapado a uno que es un poco más listo que los demás. Pero que sigue siendo estúpido. Crea que todo esto es un incidente como el 911. Vamos entonces. Para que podamos acabar con esto rápidamente. Vamos a dispararle en las piernas. Arreglar lo que tenga en la lengua o en la cara. Para que así. Pueda ser un poco más fácil sacarle toda la información que sea posible. ¿Y cuál es el impedimento entonces? Que sinceramente tenemos que sacarle algo más que solamente un discurso. Su voz. No está rasposa como las de los demás. Y su cara está jodidamente quemada como nunca la había visto en otros. Espera. ¿Ya lo han limpiado? ¿Por qué ese maldito suena igual a Robby Greer? No, claro que no lo hemos limpiado. Lo tenemos atado. Es rápido y verdaderamente fue un todo reto. Pero lo tenemos esta vez contenido aquí. Inza. Viene. Y nos grita que no. Que no debemos de capturar a los cruzados. Que no debemos hacerlos prisioneros. Que debemos de matarlos. Aniquilarlos inmediatamente sin poder hablar con ellos. Futuro. Le dice a un camino que eso es verdad. Que deberíamos limpiarlo ahora. Que no debemos de... Esperen. Y solamente esperen. Hay una posibilidad de que podamos aprender acerca de... Inza. Me dice que entonces no va a haber trato. Van a empacar todo. Y que se van a alargar de este lugar. Jefa. Jefa. Ya no están cambiando. Tienen cosas que tal vez nunca podamos volver a ver en toda nuestra vida. Esas publicaciones en las baterías solamente... Eso vale un jodido montón ahora. Sí, estoy consciente de ello. Pero todavía no sé por qué están tan jodidamente asustados de que pudiéramos preguntarles algunas cosas al capturado. Yo no lo puedo creer y tampoco es que me importe de manera abundante tampoco. Puede ser acerca de la diseminación de la palabra de esos malditos. De esos caracortadas. Cara de cruz. O acerca de los archivos de... Los videos que nos han mandado en los últimos años acerca de cómo... Estaban tratando de... Conquistar a todas las personas. ¿Qué es más importante, futuro? Lo más importante... Es que yo pueda saber cuál era todo el maldito plan de Bugersault. Eso es lo que tengo que saber. No solamente por mí. Sino por todos nosotros.